El director ejecutivo del COSEBI confirmó a Canal 14 que el proceso para una remodelación del parque vial que se ubica al costado de la Delegación de Tránsito en Villaligia continúa. Nosotros tenemos dentro del proyecto la remodelación de este parquecito para que ya pueda brindar un mejor servicio. En cuanto a fechas, aún quedan por definir. ¿Tienen fechas establecidas? ¿Dónde va la obra? En este momento no, pero podríamos facilitarte las fechas y cronogramas que tenemos del proyecto. Para COSEBI, la importancia de estos parques es alta y por eso el trabajo de remodelación tiene que seguir adelante. Dentro de lo más importante en los temas relacionados a la seguridad vial es la educación. Y nosotros, por supuesto, empezamos allí, cuando somos niños y que nos enseñan a cruzar la calle. Ese es un elemento básico de la seguridad vial. Entonces, precisamente lo tenemos claro y por eso, de hecho, Pérez de León es de los pocos cantones que tiene una intervención directa, porque hasta hoy no funcionaría del consejo que elabora acá y que realmente sirve de enlace precisamente para esos programas y proyectos. Pero sí estamos claros de que sí va a venir una reconstrucción de ese parquecito. Por supuesto, y es totalmente necesario. De hecho, ya formalizamos el convenio para efectos de que la propiedad pueda ser intervenida por el Consejo de Seguridad Vial. Años atrás, se firmó un convenio entre COSEBI y la Municipalidad de Pérez Celedón en torno a este parque vial.